hola compañeros en este vídeo vamos a ver cómo encontrar nuevos proyectos NFT en OpenSea y de la misma forma cómo comprarlos bueno y recuerden que este canal es meramente informativo donde me gusta compartir mis opiniones y no deberían ser tomadas como recomendaciones de compra ni de venta así como de inversiones bueno y para empezar vamos a Binance para fondear nuestra cuenta de Metamask y como un bonus también les enseñaré cómo comprar criptomonedas con tarjeta de crédito donde simplemente le damos clic en comprar ahora y podemos escoger cualquier moneda que queramos nosotros vivimos en méxico así que escogeremos pesos mexicanos y la moneda que queremos recibir que en nuestro caso sería Matic pero pues no está este par de pesos mexicanos a Matic así que vamos a comprar BNB la cantidad mínima pues son 360 pesos en dólares es casi 15 dólares y nosotros pues vamos a poner un poquito más que eso y aquí nada más escogemos la tarjeta de crédito con la que queramos pagar la verdad es que no están todas aceptadas pero les puedo decir que la de RappiCart si está disponible y también la de iBanco así que simplemente escogemos cualquiera de estas dos y hacemos una prueba nos aparecerá que nos va a crear una comisión adicional pero realmente va a ser una comisión muy baja de 8 pesos y le damos clic en confirmar y listo compra completada con la tarjeta de crédito de iBanco la verdad es que la tarjeta de RappiCart no me la pasó pero pues automáticamente se agregó la de iBanco que ya tenía ahí disponible y ahora sí vamos a intentar hacer una prueba convirtiendo directamente estos BNB a Matic ya que la vez pasada no contábamos con el mínimo y no nos dejaba hacer esta conversión nos vamos a buscar y ponemos de BNB y lo queremos convertir a Matic le ponemos aquí máximo y le ponemos previsualizar conversión y nos aparece que la cantidad mínima todavía no está completa así que vamos a hacer lo mismo que en el primer vídeo de mi canal y vamos a convertirlo a otra moneda y hacer todo esto bueno y ya hice todo el proceso de convertir el BNB a otra moneda y después convertirlo a Matic y ahora simplemente lo retiramos si están interesados en comprar criptomonedas con tarjeta de crédito les dejaré en la descripción mi link de referido para que puedan tramitar su tarjeta de iBanco sin ningún problema la verdad es que es una tarjeta que tiene cero anualidad y muy pocas comisiones la verdad es que casi ninguna simplemente te pide el envío de la tarjeta de crédito que son como 200 pesos y pues te da cashback así que es una excelente opción y con esto podrán participar en muchos giveaways además del giveaway de referidos que es un programa básicamente nuevo así que no han anunciado el premio pero seguramente será algo muy interesante bueno y ahora sí que nada más mandamos nuestro retiro de Matic a Metamask confirmamos que sea nuestra wallet que como ya habíamos visto en vídeos anteriores es terminación a E4 y le damos continuar y listo después de dos minutos ya me tengo los 11.10 Matic y pues ahora sí que recuerden lo único que tenemos que hacer es convertirlo a Ethereum ya que hayamos convertido todo el Matic en Ethereum podemos ir a OpenSea.io y verificar que nuestra wallet esté todo nuestro SADLOS disponible y aquí está teníamos aproximadamente .003 Ethereum y ahora tenemos .0079 para encontrar nuevas colecciones de NFT desde OpenSea nos vamos al apartado de explorar y ponemos nuevos NFTs y nos vamos al apartado de la cadena y queremos nosotros comprar en la cadena de Polygon y también que sea de la categoría de coleccionables y aquí ya podemos encontrar todos los NFTs más nuevos pero también podemos filtrarlos por que sean los que realmente están vendiendo que sean los recientemente vendidos que también son como las colecciones que están ahorita en tendencia como WorldCatClub pero a mí personalmente me gusta más encontrar nuevas colecciones desde Instagram simplemente buscamos hashtag PolygonNFT y aquí podemos ver realmente pues los NFTs directamente de los artistas y pues podemos ver bastantes colecciones más nuevas aún que aún no son tan populares pero pues tienen mucho futuro igual podemos encontrar otras que no pero pues seguimos buscando acá hay una buena colección 3d paleto pero también podemos encontrar otras muy interesantes como esta de aquí que ya la había visto yo hace rato se llama Jellygum NFT y nos vamos a la parte de su link para ver este la colección de adentro desde OpenSea es muy importante que verifiquemos siempre que sea una cuenta real aquí vemos que si tiene pues su sitio web su Instagram y su Twitter nos regresamos al Instagram ya tiene 680 seguidores pues ya son realmente bastantes y 21 publicaciones pues apenas va empezando esta colección recordemos este apartado vemos que tiene 7 dueños y el floor price es de .003 ethereum pero pues realmente no ha llegado ni siquiera al .01 así que ha tenido pues muy pocas ventas o inclusive ventas más baratas que el floor price y yo ya había dado like a varios NFTs que me interesaban de esta colección así que vamos a mis favoritos y bueno aquí voy a escoger el NFT que más me gustó de esta colección que va a ser este que tiene como un heladito en la cabeza que va muy bien de la mano con mi colección de paletas y aquí pues podemos pagar el precio completo o hacer una oferta que es lo que yo voy a hacer y pues acá nos sale otra vez un resumen como podemos ver aquí nada más hay una venta y pues tenía 7 dueños así que lo más probable es que sean pues regalados por medio de giveaways por lo que pues realmente nos interesa más hacer una oferta más baja que lo que el dueño quiere ya que pues no tiene tantas ventas vamos a ponerlo un poquito más bajo tampoco nos vamos a pasar mucho vamos a ponerle nada más .0025 bueno tal vez .002 y simplemente escogemos igual cuánto tiempo queremos que dure esta oferta yo le voy a poner tres días para que haga más presión al dueño y pues si pasan estos tres días pues no pasará nada no te lo venderá a ti y pues puedes hacer una oferta aún más alta o inclusive pagar el precio completo y simplemente le damos a hacer la oferta y firmamos el certificado de que queremos hacerla y le damos firmar y listo ya hicimos nuestra oferta y aquí abajo va a aparecer en las ofertas que es una oferta hecha por ti en .002 ethereum y pues vemos que está un 33 por ciento abajo de pues el precio que estaba pidiendo el dueño bueno y ahora vamos a ver cómo hacer una compra con el precio completo vamos igual a mis favoritos por un NFT que ya había visto antes y me gustó mucho que va a ser esta colección de quitocato son como kitkats pero hecho con gatitos la verdad es que es una colección igual bastante nueva tiene nada más 20 items y 8 dueños y el flor país pues es básicamente el mismo .003 ethereum y vemos que en el volumen de transacción pues ahora sí que ya es .02 así que pues todos estos dueños y han comprado y no son más que nada regalados algo que se me había olvidado mencionarles antes es que tenemos que verificar siempre que sea una colección confiable como podemos encontrar aquí pues no tiene links de redes sociales ni nada pero podemos entrar a cualquier nft y acá no sale abajo que está creado por setarris nos metemos a su cuenta y pues encontramos que pues esta cuenta si ya está más completa aquí vemos todas sus colecciones que es esta de quitocato y también este otras colecciones de estas ballenas y nos vamos a su perfil de instagram para ver que sea real y pues vemos que tiene 85 publicaciones y nada más 158 seguidores así que es un artista pues realmente bastante nuevo no tan conocido pero pues la verdad es que sus obras son muy bonitas así que vamos a comprar una de estas regresamos aquí y escogemos la que más queramos que en mi caso personal es esta que ya le había dado like bueno cualquiera de estas dos pero la verdad es que siento que no luce mucho esta porque es blanco con blanco así que compraremos esta y simplemente le damos en comprar ahora igual aquí nos va a aparecer que ha hecho 7 ventas y vemos que esté todo correcto punto 0 0 13 tyrim 14 dólares y le damos en confirmar otra vez firmamos de que queremos comprarlo le damos firmar y eso sería todo ya compramos este nft y podemos ver pues que ya nos pertenece a nosotros nos vamos a nuestro perfil y ya debería de aparecer nuestro nuevo nft quitocato aquí está bueno y pues la verdad es que en poligon esas son las únicas dos formas de comprar aún no hay subastas pero pues nada más es este haciendo ofertas y comprando con el precio completo de igual forma les quiero enseñar cómo no caer en estas estafas que hay muchas en esta página y hace poquito me llegó un eidrop que la verdad se me hizo muy interesante y está un poco tentado a comprarlo pero la verdad es que investigue un poco más y me di cuenta que era una colección falsa podemos observar aquí que tiene 39 items 1.7 mil dueños el flor país es abajo de punto 0 0 1 pero pues que no tiene nada de volumen de transacción esto significa pues ahora sí que peligro nos metemos a cualquiera de estos para ver el creador y nos sale que es igual crypto skull punk nft un nombre bastante genérico y la cuenta pues apenas la acaba de abrir en noviembre del 2021 y vamos a hacer un pequeño truco vamos a buscar cualquier nft que queramos investigar nos metemos y lo descargamos ponemos guardar la imagen como y la guardamos y ahora vamos a google imágenes y la arrastramos para que nos muestre si hay imágenes parecidas en la red y aquí nos aparece que si hay más le ponemos todos los tamaños y encontramos que hay varias colecciones en OpenSea con la misma imagen vemos una dos y tres pero pues realmente es una imagen con mucha calidad como para tener precios tan bajos así que pues nos vamos a este otro marketplace que es Redible y pues acá vemos que esta es la colección original donde podemos encontrar pues ahora sí que los precios reales que no son punto 0 0 1 ethereum vemos que tienen precios desde un ethereum hasta 1367 y pues esto es más que nada porque realmente son nfts con buena calidad y yo sé que muchas veces uno se deja llevar cuando está buscando nuevos nfts y dice wow estos son los próximos grandes nuevos nfts pero pues recuerden siempre hacer su tarea de campo de meterse a la colección ver que sea pues ahora sí que una cuenta que tenga imagen de perfil que tenga banner igual que tenga redes sociales o página web y pues digo es muy importante hacer esto para que no caigan en estafas eso sería todo por el vídeo de hoy ya vimos cómo encontrar nuevas colecciones de nft en redes sociales recuerden es más importante que las encuentren por acá ya que ahí pueden ver la página de los creadores y ver sus otros trabajos también ya vimos cómo comprar nfts y también hacer ofertas para ellos y recuerden que si les gustan estos vídeos pueden suscribirse y darle like y también pueden apoyarme comprándome alguna de mis paletas de mi colección 3 de paleto con un bajo costo de 0.001 ethereum que igual no tiene costo de gas porque está en la red de polígono bueno y eso sería todo hasta luego